Pulaumi empezó siendo una marca que conocí a través de una amiga de Fuerteventura pues al final como todo con el tiempo las relaciones humanas pueden pasar dos cosas que se acerquen o se alejen y en este caso pues se acercaron y las personas que están detrás de la marca pues acaban siendo mis amigas y hemos llegado a un casi un grado de simbiosis en el que pues creo que todos nos beneficiamos yo estoy encantado porque siempre la marca que me encanta me siento los productos que hacen me encantan la filosofía de la marca me encanta y todo lo que envuelve siempre un shooting de Pulaumi me encanta además tengo mucha libertad yo puedo opinar y puedo y puedo tener gozar de cierta libertad a la hora de disparar y yo eso lo valoro muchísimo y un poco es eso creo que la marca ha crecido y a mí también me hace crecer porque también es un producto que se identifica con mi estilo fotográfico y luego yo también puedo enseñar a otros clientes o marcas o para mi portfolio